¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No toque Torres y no toque Javier Yo voy picando chalota y ajo Venga, y ajo tierno Yo abro las coles de Bruselas Vamos a hacer cuatro Cuatro más o menos Y eso, cuando están cocinadas Eso, 15 minutos aproximadamente Pues tiene esa resistencia Pero están cocinadas Luego es muy buena rebozada y frita Es muy buena Es que así la vamos a hacer A mí es salteada un poco Yo la hiervo y luego la salteo con un poco de ajo Y un poquito de bacon o jamón Y me fascina O sea, me parece una cosa maravillosa Ahora Con la cuchara Sabéis que esta es una cuchara parisien Que podría ser una cucharita de café Pero es más complicado con la cucharita de café Cogemos Y sacamos Sale muy rápido, eh Sacamos el corazón De la col de Bruselas Con un vaciador ese se encuentra en todas partes Hay que decir que el día que hago... Sí, vale ¿Qué pasa? Muy bien ¿Qué? No, no, que veis, que veis Que la podemos rellenar ¡Qué fuerte! Y luego la vamos a hacer crujiente Pero bueno, esto es para Darle el toque de lujo al plato El toque, Javier No digas Torres hoy Y ahora vamos a hacer un salteado Sergio va a hacer un salteado Con ajo tierno, chalota Y nos han traído una morcilla Una morcilla Una morcilla de Burgos Que bueno, que está... Que está impresionante Impecable Las vas a rellenar de morcilla, eh Sí, señor Bueno, voy a poner en la base Y voy a rellenar ¿Qué te parece? Bueno, que me parece bien Me parece bien Bueno, sabéis que es de la misma familia Que la coliflor Que el brócoli Que la col Que los nabos también O sea, que todo está dentro de la misma familia Vale, ya lo tenemos Voy salteando aquí, eh Y ahora, exacto Tú me das los restos Y yo también los voy a poner aquí Vale Bueno, restos No, no, ahí no La crema Ah Vale No te me despistes, Sergio No te despistes, de verdad No, no, no Esta receta es muy... Últimamente Últimamente te veo muy despistado Te veo desconcentrado Cómo flipa el tío Morcilla Fijaros que morcilla de... Además está roja Normalmente si lleva el hilo rojo Es que lleva un poquito de pimentón O picante Te limpio la mesa, Sergio Les va súper bien Muchas gracias Sobre todo limpiar, limpiar, limpiar La limpieza es fundamental Pero sí, yo me gustaría que desde casa Vosotros que lo veis cada día Y aquí nuestro querido público Aquí el único que limpia soy yo todos los días O sea, que estoy a tope Que... Bueno, yo le quito la piel Sería interesante La corto a cuadritos Y la pondremos ahí dentro también Sería interesante saber cuántos tipos de morcilla hay en España Hombre, hay muchas, sí Yo creo que nadie tiene ni idea De la cantidad En un lado se llama morcilla En el otro se llama butifarra En Asturias se llama... Bueno, pues desde aquí A vosotros los que estáis ahí Mandarnos a ver las típicas que hay en cada región En cada pueblo, en cada ciudad Venga, va, vamos a poner aquí esta morcilla Que eso decimos Ya podéis poner un poquito más ¿De morcilla? Sí, un poquito más Sí, porque voy a poner en la base Puedo poner un poquito más Y ahora vamos con la crema Que la crema es súper fácil Vamos a rehogar un poco de chalota También podría ser cebolla tierna, cebolla Da igual, ¿eh? El club de los chaloteros es mío, ¿eh, Javi? Perdóname que te lo diga No, oye, pues mira Yo habría cogido cebolla tierna perfectamente Pues yo chalota, mira O sea, que tú no eres el club Sí, pero yo soy de todos Yo no soy de uno, yo soy de todos, Sergio Yo soy del club de la cebolla El club de la cebolla tierna Vale De la cebolla roja Bueno, aceite de oliva Ponemos la cebolla La chalota Bueno, es cocina también de confort Cocina de frío Cocina buena cocina de esta que apetece ahora Córtalas coles Que tú te pones, se enrolla a hablar y no hace nada Pero córtalas, mételas enteras Si las vas a decorar Bueno, está así, córtalas un poco ¿No? Córtalas un poco Es que así se cocina antes y es más fácil de triturar Luego con un tenedor es importante que lo chafaremos un poco Para que nos coja una textura mucho más ¿Tú has puesto sal, pimienta? Esta, la morcilla está bien, ¿eh? De sabor, por eso la he probado Yo no pondría Y luego decir que, bueno, se llaman de Bruselas Porque es del norte de Francia Es allí donde se empezaron a cultivar Y bueno, pues... En Bélgica Exactamente, el cole de Bruselas Normalmente viene en un saco con una malla O a granel también, ¿eh? Y yo cuando la veo Que normalmente no te fijas Pero si la ves en la parada de verdura Tras, yo cojo siempre una malla Importante, si las conserváis en la nevera Siempre se está en una bolsa Transparente en una bolsa Hay que hacerle agujeros a la bolsa para que respire Exactamente Si no, se estropea muy rápido Bueno, que las coles aguantan bastante, ¿eh? Estas coles pequeñas Sí, muchísimo Oye, y tiene una cantidad de propiedades beneficiosas que es alucinante Es muy sana Es súper sana la col Tiene mucha vitamina C Esto, si cortáis la morcilla más pequeña Irá mejor a la hora de rellenar Lo digo porque lo has cortado muy grande, Sergio No, hombre, yo lo he cortado como... Pues si no, coge la picadora Le pegas una picada y... Pues mira, no te digo que no Y lo integras más Sí, porque me voy... Vale, yo cojo estas coles y las voy a poner aquí, ¿no, Javi? Exacto Venga Pues ponemos aquí estas coles Lo voy a picar a cuchillo Le voy a dar un corte ahí a cuchillo ¿Qué pasa? ¿Que no encuentras el robot? No Vale Bueno, es una alternativa, está bien El cuchillo me va a ir muy bien Vale, aprovecho las que Javier ha vaciado también Y las pongo aquí Donde ha picado Javier la chalota Vale, rehogad ligeramente porque recordad que están cocinadas ya Ya las tenemos cocidas Ahora lo que vamos a poner es el caldo de ave Que está en la nevera Yo digo, qué gran combinación ajo tierno y morcilla ¿Ves? Y las coles de Bruselas Ya veréis que hay un equilibrio muy grande Es un plato muy sencillo Pero con un equilibrio brutal No me voy a pasar con el caldo Aunque sí que es una crema Porque la col tiene mucha agua también Tiene mucha concentración de agua Y luego si hace falta un pelín más Pues le pondremos un poco más Ahí está, perfecto Yo tengo para el relleno, Sergio Que tú me vas a ayudar a rellenar Venga, va Y luego porque voy a poner un poquito la base Claro que sí Listo Venga, vamos a rellenar aquí Mira qué color tiene Esto de rellenar las coles es... Bueno, pues ya lo veis Una idea de mi hermano, ¿eh? Ha quedado claro Ponemos aquí Pero te gusta, ¿eh? Vamos a ver cómo acaba Vamos a ver cómo acaba Y te lo digo luego Vas a ver que te va a encantar Hombre, la verdad Si luego... Porque la vamos a freír Venga, más o menos ya... Tracatrán Vale, vamos a rebozar Exactamente Ahora hay que... ¿O las quieres rebozar después? No, se pueden rebozar Ahora lo que hacemos es juntarlas Que relleno está buenísimo No está espectacular Bueno, porque es la morcilla Que la morcilla es muy buena Ahora juntamos Es que está... Y ya tenemos estas coles de Bruselas Aparte me parece divertido y todo Hacerlo Venga, Sergio Huevo, harina Venga, va Y vamos a hacer un rebozado también Sorprendente y diferente Porque normalmente sabéis que utilizamos pan rallado Pan rallado para rebozar Se hace por siempre Harina Huevo Y pan rallado Pues vamos a hacer huevo Bueno, harina, huevo Y semola de trigo duro Ahí está Con lo cual queda súper crujiente Y queda muy bueno, ¿eh? Queda sorprendente Venga, lo tenemos Y aún le vamos a poner otro producto ¿Qué tenemos? Huevos de codorniz Fijaros qué bonitos Qué pequeños Harina Son preciosos Y ya hemos hecho algunas veces aquí Pero vamos a hacer huevos poché ¿Qué es? En agua hirviendo Tiras los huevos Y con un poquito de vinagre Y quedan envueltos en la clara Y quedan buenísimos Yo lo que hago es que la pongo Además son súper rápidos Fijaros Entonces entierro la sémola Y la aprieto con fuerza, ¿eh? De esta manera No se nos van a abrir Como si fuera un polvorón Ahí está Que todavía no quedaran polvorones por ahí Para abrir Para abrir Los huevos de codorniz Lo que hacemos es que Con una puntilla Con un cuchillo Por la parte de arriba Clavamos Sacamos esa parte Y ahora ya volcamos Y así nos sale entero Y no se rompe Si lo intentamos así Como si fuera un huevo normal A cascar Se va a romper No, no, no funciona Porque tiene una telilla dentro Que no nos permite hacer eso Entonces hay que cortarla Y así va Estupendo Ahí va Vale Tenemos Las coles de Bruselas rebozadas Tenemos la crema Que ya prácticamente se puede triturar Que yo la voy a triturar ya Venga Mientras tú acabas ahí No, yo ya estoy Ya lo tengo Mira, fuera Todo esto fuera Vamos a triturar Ponemos aquí encima Y aquí directamente Con el tourmix Vamos a triturar bien Esta es súper crema ¿Quieres más caldo? Sí Perfecto, ya lo tenemos No lo vamos a colar Porque la col de Bruselas Es tan tierna No tiene fibra No tiene nada Hemos puesto el caldo Luego ya cada uno Depende del espesor que le quieras dar Pero... Esto cunde Esto cunde Vale, vamos con los huevos de codorniz Aquí tenemos el agua Evidentemente tiene que hervir Es muy importante O sea que le ponemos caña a tope Ponemos una puntita de sal Y evidentemente cuando hierva Ya ponemos el vinagre Los huevos y... Y ya está Es que son muy fáciles Sí Aquí vinagre blanco Porque si no se quedan teñidos A veces ponemos vinagre oscuro Y queda el huevo De un color muy feo O sea que es vinagre blanco Este rebozado Lo que nos va a dar La semola de trigo duro Lo que nos da Es que quede muy crujiente Que no solo nos sirve para las coles Sino para hacer un empanado De cualquier tipo de... De cosa No, estoy hablando del... Estoy hablando del rebozado Mola, eh Te mola, eh Te gusta Bueno, hierve el agua Ponemos unas gotas de vinagre Sería como una cucharada Sopera Más o menos Ya está Con esto es suficiente Y ahora ya Cuando hierve Ponemos los huevos Repartidos para que cada uno Estos se van a hacer enseguida, eh Mientras Javier va haciendo los huevos Yo lo que voy a hacer es Freír las coles Y ponemos a freír Y fijaros el huevo Pam Recubre la... La clara Y la yema está adentro Evidentemente que es muy fondante O sea que hace plaf Y explota Y yo también lo voy a poner aquí el huevo Y esto es pim pam, eh Visto y no visto Si queremos que nos quede Tierno por dentro Evidentemente tiene que ser muy rápido Luego que tiene un poquito de barba Que decimos nosotros Pues lo recortamos Pero ya lo tenemos Perfecto Ha venido bien el papel, eh Sí, porque lo compartimos, ¿no? Sí ¿Eh? Sí, sí Ah Oh, qué bonito Ya para finalizar Le vamos a poner un toque de pimienta El huevo con sal y pimienta es mucho mejor Vale, fijaros Un poquito Esto queda crujiente, crujiente, crujiente La verdad es que queda súper crunchy Oh, qué bonito Y venga, emplazamos, Sergio Venga Ponemos en la base Como muy... Parte de la morcilla que nos ha quedado Sí Esto está buenísimo Esa morcilla está... Y está un poquito picante, eh Está buenísima Ya veis Esto es un platazo rápido Rápido y bueno Vale, puedes poner las albondigas, Sergio Venga Ponemos Fijaros cómo hacemos Tres Y le vamos a dar un pelín de volumen Que vamos a poner una encima Y una más Ahí está Vamos a poner ahora Cuando ponga Javier Los huevos alrededor Nada, voy a poner un poquito de crema Tampoco no mucha Pero esta crema fantástica Que fijaros qué color tiene Y el olor a mí me encanta Es que es un olor muy suave Bueno, pero es que hay gente Que le parece muy fuerte, Javi No sé, esto es Lo de las coles de Bruselas Es una cosa que... Es un misterio Bueno Porque hay gente que la ama Y hay gente que la odia Un poquito más ahí Movemos un poco para que sea Uniforme Y ahora ya lo que hacemos Escoge Las coles de Bruselas Bueno, no estés tan seguro, eh Yo sí, estoy seguro Pues yo no lo estaría tanto Ponemos aquí esto Tres Gracias por ver el video Gracias por ver el video